De noche iremos, de noche, que para encontrar la fuente, solo la sed nos alumbra, solo la sed nos alumbra. De noche iremos, de noche, que para encontrar la fuente, solo la sed nos alumbra. Solo la sed nos alumbra. De noche iremos, de noche, que para encontrar la fuente, de noche, que para encontrar la fuente, de noche, que para encontrar la fuente, solo la sed nos alumbra. De noche iremos, de noche, que para encontrar la fuente, de noche, que para encontrar la fuente, que para encontrar la fuente, solo la sed nos alumbra. Solo la sede nos saluda De luz y de voz de luz Que va a encontrar la fuente Solo la sede nos saluda Solo la sede nos saluda Que bien se está aquí Esclavo Pedro Después de haber visto al Señor Jesús El vestido de gloria ¿Podríamos repetir también nosotros esas palabras? Pienso que sí Porque para todos nosotros Hoy es igual a ser aquí Reludidos en torno a Jesús Eres quien nos acorde Que sea presente en medio de nosotros Pero si por una parte Es Jesús el que nos acorde Y por otra También nosotros hemos de creerlo Ponernos a la esposa de su palabra Porque precisamente Acogiendo a la esposa Palabra internada Es como el Espíritu Nos transforma Ilumina el camino del futuro Y hace crecer en nosotros Las alas de la esperanza Para brindar la vida ¿Pero qué podemos hacer? Pon fe ¿Qué significa pon fe? Cuando se prepara un plato Y ves que falta la sal Pones sal Si falta aceite Pones aceite Poner Es decir Añadir El sal Lo mismo pasa en nuestra vida Pon fe Y tu vida tendrá un sabor Tendrá un sabor Que te bendicará la dirección Pon esperanza Y cada día de tu vida Estará inhumilado Y por el fuerte No será Dios duro Sino luminoso Pon amor Y tu existencia Será como una casa Construida sobre la boca Tu camino será orgulloso Porque encontrarás Tantos amigos Que caminan contigo Pon fe Pon esperanza Pon amor Sabán Que caminan contigo Probación Oración Con la triste Verán En termos Por el de las De las De las De las De las De las ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. 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 Pero que en lo final es esto? Cristo. Este es mi Hijo, mi Descogido. Escuchadme. Jesús es quien nos trae a Dios y nos lleva a Dios. Con él toda nuestra vida se transforma, se renueva. Y nosotros podemos ver la realidad con nuestros ojos. desde el punto de vista de Jesús, con sus mismos ojos. Hoy les digo con fuerza, pon a Cristo en tu vida y te encontrarás un amigo del que crearte siempre. Pon a Cristo y verás crecer las alas de la esperanza para recorrer con alegría el camino del futuro. Pon a Cristo y dirías que la vida de su amor será una vida fecunda. Hoy me gustaría que todos os preguntásemos sinceramente, ¿en quién ponemos nuestra fe? ¿En nosotros mismos? ¿En las cosas? ¿O en Jesús? Tenemos la tentación de ponernos en el centro, de creer que nosotros solos construimos nuestra vida, o que es el tener, el dinero, el poder, lo que da la felicidad. Pero no es así. El tener, el dinero, el poder, pueden ofrecer un momento de brilladez, la ilusión de ser felices, pero al final nos dominan y nos llevan a querer tener cada vez más, a nuestra nunca satisfechos. Pon a Cristo en tu vida, pon tu confianza en Él y no peregras de frota. Queridos amigos, la fe lleva a cabo en nuestra vida una revolución que podríamos llamar pobre de cana, porque los quita en el centro y pone en Él a Dios. La fe no es un mundo de su amor que nos da seguridad, fuerza, esperanza. Aparentemente no cambia nada, pero en lo más confinado de nosotros mismos, todo cambia. En nuestro corazón habita la paz, la dulzura, la ternura, el entusiasmo, la sedentad y la alegría, que son frutos del Espíritu Santo. Y nuestra existencia se transforma. Nuestro modo de pensar y de orar se renueva. Se convierte en el modo de pensar y de orar de Jesús. Es precisamente un don que se nos da para acercarnos todavía más al Señor, para ser sus discípulos y sus misioneros, para dejar que Él repueve nuestra vida. Amén. Amén. Quien no separará de---- Su amor, la tribulación, quita la espada, mi cuerpo mío nos separará. Del amor de Cristo, Señor. Él nos separará. Él nos separará. Él nos separará. La persecución, quita el dolor. Él nos separará. La persecución, quita la espada, mi cuerpo mío nos separará. La persecución, quita la espada, mi cuerpo mío nos separará. La persecución, quita la espada, mi cuerpo mío nos separará. La persecución, quita la espada, mi cuerpo mío. Quita la espada, mi cuerpo mío nos separará. La persecución, quita la espada, mi cuerpo mío nos separará. La persecución, quita la espada, mi cuerpo mío nos separará. La persecución, quita la espada, mi cuerpo mío nos separará. La persecución, quita la espada, mi cuerpo mío nos separará. La persecución, quita la espada, mi cuerpo mío nos separará. A Jesucristo sigue con un beso grande, y venga donde venga, nada de estante. Nada de estante, nada de estante, nada de estante, es la gloria del mundo, es gloria para ti. Nada de estante, nada de estante, nada de estante, nada de estante, que siempre dura. Y en el que encuentro en esas, Dios no se muda. Dios no se muda, Dios no se muda. Dios no se muda, Dios no se muda. Dios no se muda. Dios no se muda, Dios no se muda. Dios no se muda, Dios no se muda, Dios no se muda. Sin la paciencia, sin la paciencia, nada de estante. Dios no se muda, Dios no se muda. Dios no se muda, Dios no se muda. Dios no se muda, Dios no se muda. Dios no se muda, Dios no se muda, Dios no se muda. ¡Venga, Dios viene! ¡Venga, Dios viene! ¡Nada de faltar! ¡Venga, Dios viene! ¡Venga, Dios viene! ¡Nada de faltar! ¡Venga, Dios viene! ¡Venga, Dios viene! ¡Venga, Dios viene! ¡Venga, Dios viene! ¡Nada de faltar! Pues vienes del mundo y dichas vanas, aunque todo lo pierda, solo Dios basta. Solo Dios basta, solo Dios basta, nada de suerte, solo Dios basta, solo Dios basta, nada de suerte, solo Dios basta, nada de suerte, solo Dios basta. Sonido de Dios Amén. 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 Aleluia. Aleluia. Christi nevau from the holy spirit. Amén. 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 Pon a Cristo en tu vida. El te espera en su palabra. Escúchalo con atención y su presencia en el amistad del corazón. Pon a Cristo. El te aboquerá en el sacramento del perdón para curar con su misericordia las heridas del pecado. No tengas miedo de pedir perdón. Él no se cansa nunca de perdonarnos. A un Padre que nos ama. Dios es tu gran misericordia. Pon a Cristo. El te espera en el encuentro con su carne en la Eucaristía, sacramento de su presencia, de su sacrificio de amor y en la humanidad de tantos hombres y mujeres que te enriquecerán con su amistad, te animarán con su testimonio de fe, te enseñarán el lenguaje de la caridad, de la bondad, del servicio. También tú puedes ser un testigo gozoso de su amor. Un testigo entusiasta de su Evangelio para llevar un poco de luz a este mundo nuestro. ¿Qué piensas aquí? Poniendo a Cristo la fe, la esperanza, el amor que Él nos da en nuestra vida. Con María queremos ser discípulos y sin Dios. Con María queremos decir sí a Dios. Pidamos a su corazón de madre que interceda con nosotros, para que nuestros corazones estén dispuestos a amar a Jesús y a hacerle mal. que Él nos espera y cuenta con los ojos. Amén. ¡Gracias! Amén. 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 Tú eres santo, Dios y Señor, tú eres fuerte, tú eres grande, tú eres santísimo, Señor, Dios y Señor, tú eres fuerte, tú eres fuerte, tú eres fuerte, tú eres fuerte, Tú eres amor, tú eres verdad, tú la humildad, tu sabiduría. Tú eres venera, tú eres amada, seguridad, tu joya alegría, una esperanza, una justicia, una patencia. Tú eres amada, tú la humildad, tu sabiduría. Tú eres tu estudio, tú eres tu cura. Tú eres tu orgullo, tú la humildad, tu sabiduría. Tú eres tu orgullo, tú la humildad, tu sabiduría. Tú eres tu orgullo, tú la humildad, tu sabiduría. Tú eres tu orgullo, tú la humildad, tu sabiduría. Tú eres tu orgullo, tú la humildad, tu sabiduría. Tú eres tu orgullo, tú la humildad, tu sabiduría. Tú eres tu orgullo, tú la humildad, tu sabiduría. Tú eres tu orgullo, tú la humildad, tu sabiduría. Tú eres tu orgullo, tú la humildad, tu sabiduría. Tú eres tu orgullo, tú la humildad, tu sabiduría. Tú eres tu orgullo, tú la humildad, tu sabiduría. Tú eres tu orgullo, tú la humildad, tu sabiduría. Que te diré, Señor Dios mío, que te diré, todo lo sabe. Te escucharé en el silencio y esperaré en la vescú. Y me dirás palabras nuevas, me hablarás. Del Padre me colparás. Del Padre me colparás. Descubriré tu amor. Lo siento en ti, toda tu paz. La dicha que tu solo trajo. En torno a mí, yo siento el cielo. Un mundo de felicidad. Dios está aquí, el gran misterio. Verbo de Dios y humanidad. No importa ya, es cambio y tiempo. Dios está aquí, la eternidad. ¿Cómo será el paraíso? ¿Cómo será la vida? Tú estarás por siempre, siempre. Tú todo en mí, yo en ti. ¿Cómo será el paraíso? ¿Cómo será el paraíso? ¿Cómo será el paraíso? ¿Cómo será el paraíso? Por siempre, siempre. Por siempre, siempre, tú todo en mí. Amén. 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 Ave María, ave, 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 ave. Ave María, ave, 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 ave. Ave María, ave, 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 ave. Ave María, ave, 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 ave. Ave María, ave, 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 ave. Ave María, ave, ave, ave. Ave María. Ave María, ave, 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 ave. Ave María, ave, 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 ave. Ave María, ave, ave. Ave María, ave, 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 ave. Ave María, ave, ave, ave. Ave María, ave, 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 ave. Ave María, ave, ave. Ave María, ave, ave. Ave María, ave, 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 ave. Bueno, yo estoy emocionado, emocionado. Yo, de música no sé, pero como la música más de las piedras, pues se lo tiene, a mí me ha amasado. Entonces, calidad debes tener. Pero lo que más me emocionaba, aparte de que eres un millero que mi nombre es un millero que me gustó a la clase, pues como a la mayoría de vosotros os conozco, he venido a repasando a algunos de ustedes que sabíais hablar también. Pero eso sabía, pues algo muy bonito, los cuatro primeros años de mi sacerdocio, he estado aquí en Toledo, pues con casi todos vosotros se han compartido las batallas del Señor. Estos primeros años no lo cantan, son guerreros, de sus familias, de sus trabajos. Y encima que un tiempo fuera de la iglesia, pues para luchar para que Cristo rey en sus propias armas y en la sociedad. Y antes de que años, yo no fui a luchar las batallas del Señor a Cuyabán, y veo que Dios hace 70 años empezando a mis salas con esta maravillosa labor que es ser voz, voz en el desierto. Creo que la sociedad necesita mucho esta manera de inventar, que es oración, contar a Dios. Y lo que nos ha hecho sentir a vosotros, pues yo creo que estaríamos dado, que lo habéis hecho de mucha gente. Entonces yo os doy la gracia porque ha sido precioso y porque nos da mucha esperanza saber que esta sociedad os necesita. Os necesita. Toda la fe que tenéis, todo el amor a la iglesia, a la herida de Oigo, a Javier, que nos ha compartido el proceso de verdad, que nos ha compartido el proceso de verdad, que nos ha compartido el proceso de verdad, que nos ha compartido el proceso de verdad. Yo le decía, mirad, el comedor, que es una de las cosas que tenemos, gracias a Dios, hay gente que hasta que, sin creer en Dios, nos da. No podemos, de momento, nos vemos para terminar el alma en el comedor, no sé qué va a dar, no me preocupa nada. En cambio, es verdad, que lo que nos cuesta mucho es construir capillas. Hay gente que parece que piensa que allá solo tiene un estómago, pero también tiene nada. Entonces, me se ha costado mucho levantar una capilla en un barrio donde viven muchos de los niños del comedor. Bastantes de lo que voy a poner el suelo y el techo que hay, aunque llueve que no sea el día de la cura, te vayas a estar en misa, ¿no?, perreando, porque no estás muy canta, ¿no? ¿No es cierto?, con el mismo amor. Entonces, bueno, porque claro que lo hacéis, te hablar de ahí, si me hacéis para que queráis los otros. Pero lo importante es que todos estéis aquí, ¿no? Es un momento en el que queréis estar adelante, porque hoy aquí estamos a un mundo, a celebrar a Cristo en las almas. Gracias al reforzo, ya lo he dicho antes, que me hace sentir, como siempre, en el sentido de un polígono, en mi casa. Sé que no estoy, y que ir a la zona, pero con Cristo, así sabéis que bien nos hace sentir, que en mi casa, en mi casa, en mi casa, siempre, todos los trabajos del polígono, en esta hora. Y gracias a vosotros, a Javier, y ya está, se tardan con tu avance, pero me parece que tenemos ganas de seguir poniendo cartas, que nos van a hacer muy raro. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!